5, 4, 3, 2, 1 ¡Ay! ¿Cómo están chiquillos? ¡Muy buenas noches! ¡Ay, espérate! ¿Qué brúfano? ¡Ay! ¿Qué cosa está pasando en este auto nuevamente? Porque noche de reggaeton en Atrevidas y Patudas poseídas por la fama. Tu backstage no oficial. Mi nombre es Bárbara Reggaetonera Nielsen. Porque mi edad me toma ser reggaetonera. Todo el rato. ¡Qué caballota! ¡Qué Jennifer Lopes! Y todas esas cosas. ¡Estos cuerpos de reggaetonera, perrita! Y vamos a partir entrevistándolas a ella. Porque nosotras, como somos el backstage no oficial, nos tenemos que estar mojando. Y afuera llueve copiosamente como una plaga de Moisés. Así que me encontré a esta plaga. Un guaren asqueroso, un ratón de alcantarilla. Hola, 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 ratoncitos. Cuento insólito que estas mujeres me vengan a... ¡Ay! Buenas noches, por favor. Voy a Lira con el Santa Victoria. Oiga, ¿y esta parrilla? ¿Quién la pidió? ¿Cómo? ¿Y usted no es Uber? No, pues. Ay, no, pues tiene más cara de ubre. ¡Quiero un travesti! ¿Dónde hay un travesti? Un travesti acaba de llegar. Subas a nuestro autoestudio. Y lo de tomo y lomo. Y los bigotes. ¿Qué decimos yo hasta ahora, po? No, si llegaste con los bigotes vivos, yo no te quise decir nada. Gracias, pa' amiga. Gracias, pa' amiga. Gracias, pa' amiga. ¡Kate Heuser! Ya no es Kate Heuser. Ah, entonces no. Kylie Banks. Va al su a la chucha a su madre. La Tyra Banks mide un metro ochenta, tiene cuerpo, tiene cara de mujer, es mujer. Y usted mide uno veinte, tiene cara de flayte, delincuente, prostituto y maraco. Madre, ¿cómo está mi guaguita? Hola, ¿cómo están, chiquillo? Aquí cagada de frío. Mira, weón, anda todo en pelotas y vos mostrando los calzones. Qué ordinaría es más grande, weón. Eso no es de reggaetonera, eso es de Bill Maraca, que andan en los bloques ahí, en esas weas de, que andan en los, en los, hay esta wea. ¿Dónde vivís tú, po? No. Señores, Dios mío, lo que me encontré. Una caballota de Tomo y Lomo. Pase mi guaguita, ¿podrán char con eso, no? Mi guaguita, ¿qué chucha le pasó en el hombro? Quiero la verdad. Y a mí me dijeron que tu marido te pega. Me pidió permiso para ir a Talca, o sea, a Linares. Fue Linares y yo fui a Talca y me pilló cagándolo. Y cuando llegué me dio un portazo con él. Oiga, pero, ¿y le duele? Sí, sí, sí. Vos soy la tremenda. Si vos decís que andabas en Talca y te cagaste a tu marido, a mí me dijeron que te la cagaste con la Nefertari. Espérate, cuando te subas, súbase con calma, porque usted puede levantar el auto. Yo, nosotros acá no hacemos contrapeso. ¡Pá, pá, pá! ¡Ay, qué de arriba! A Bonnie Lamour, ¿cómo le fue hoy día? Me fue estupendo, amiga. ¿Cómo te descubra pinta la Joji con tanto brillo en la cara? ¿Cómo le fue en el reggaetón? Bien, que también, pero muerta. La gente me aplaudió harto, igual se rió, aunque no leí mucho la idea porque estaba tan cansada, niña, que no podía ni respirar. Estaba ahí como culiando arriba. Cardia, hace rato que viene lentita en los shows. Bien lentita, porque desde que le empezaron a pedir que se moviera, no pasa nada, pues. Oye, pero la vieja estaba pésima. Oye, pero era como la lavadora cuando están centrifugando. Pésima el peso, pues, hija. Voy a tener que tomar las mismas pastillas que tomáis vos para adelgazar, para verme así de bonita. Tienes que infectarte primero, sí. ¿Qué te parecían los shows de toda esta fea? Un asco, po. Un asco, po. ¿Qué querés que esperaba? Ahí sí. ¿Pero por qué? Ahí, mira, mira para allá. No, pero más bonita te veía. ¡No! Yo nunca había venido, la verdad, al reality y lo pasé bien, huevo. Vino con su esposo, Pierro Style. Ah, mi nuevo esposo, estamos viviendo juntos, tenemos una relación abierta. ¿Con el cual de las dos más abierta? Sí. Te movió la raja hoy día como una guaya, 15 años. Oye, el reggaetón es ser maraca, perra, sucia, golosa. Una transformista de alto nivel, de alto impacto. Artista pero de talento. Oh, cheto va, cheto va. Sí, como que me tomó, como que me... Ay, ahí me poseí, hueón. Ahí me poseí, me poseí por... No, me poseí por la fama, me poseí por lo puta, hueón. La Kay Houser, que se cambió el nombre ahora a Kay Bang, no, hueá, no sé. Kay Iván. Yo con esto voy a lograr, pero... ¡Ay, la gloria, Dios mío! Kay Iván, nombre... Ese es el nombre que ella tiene en la estocada. ¿Por qué chucha te cambiaste el apellido y el nombre? Pucha, es que yo soy más perversa, yo soy más activa. Yo soy más activa, la otra es más pasiva. La otra vende el cuerpo de travesti y yo la vendo de hombre, ¿cachá? Y entonces ahí tenés que marcar la diferencia. Y hasta en la estocada, por eso se cambió el nombre. Porque en la estocada.cl es donde nos critican los clientes de las travesti. Y ahí a los clientes dijeron que era pelúa, que era hedionda y que estaba... ¡Liene caca! ¡Liene caca! ¡Liene caca! Así que por eso los clientes la empezaron a hacer mierda y ya se cambió el nombre para hacerte la hueona. Arrancar mi carrera de maraca, de artista, de puta, de sociable. Y lo quiero hacer por mi nombre, por mi identidad. Tal como tú lo haces de Bárbara Nielsen y también lo haces de Guillermo cuando te llevas a los hueones para tu departamento. Ya, yo lo quiero hacer igual. ¿Cómo estaba? ¡Liene caca! ¡Liene caca! ¡Liene caca! ¡Liene caca! ¡Llevo Dios mío! Soy bien balsuaya agarraba hartas patas. Así me lo imagino en el hoyo, pero lleno de caca. ¡Llevo ser que! ¡Oh! ¡Llevo eres como esos buches del pollo, güero! ¡Alganzar acá! ¡El bate pero podrido, mi amor! ¡Qué asco, señor! ¿Sabís quién fue mi primer amor de...? ¿Mi amor de qué? ¿Quién? La Vanessa Carelli. La Vanessa Carelli. Talca en las parras. Juliamos pera brígido. ¡Ah! ¡Vos siempre me traíos un datito! Sí, pues todo el rato ella me... ¿Vos cacháis, pues? O si no, la Alexander cuando andaba ahí tapándolo. La Sofía es flor. ¡Ah! ¿Cómo que? Iban las dos para ayer, mi Julián, pero viva. No, no, te estoy haciendo la hueona, pero sí te puedo decir que la que tuvo un itinerario desde el miércoles hasta ayer sábado no fui yo. El miércoles ella salió y... Se la pescó un colombiano. Sí, viva la vuelta de la casa de ella. El jueves ella fue al Fausto, se vino por el parque y le chuparon el pico. El viernes se fue con un taxista, con la mía Di Santi, y también hicieron su cambalache entre las dos. ¿Quién se chupó el pico a quién? No tengo idea porque estas son cochinas chancha. Y ayer sábado se fue al 282 después... No, primero se fue un after y después se fue al 282 porque quedó con ganas de pico. Así que conmigo no, perrito, porque yo sé toda la historia, a pesar de que estoy en Rancagua, sé toda tu historia. Espérate, espérate, espérate. Tranquilita, no me vengas a hablar a mí que yo sé culiones porque a la que la llaman por teléfono para que vaya a la casa de un heterosexual casado a las 9 de la mañana a chupar solo el pico... No, no habléis de eso, que el hombre puede ver la stage de ver la señora también. ¡Pum, pum! Un agrado tenerla nuevamente. ¡Ame querís puro charme! ¡Ame querís puro charme! No, de hecho más, bájate, voy a seguir yo haciendo esta güey. ¡Ándate! Pero señores, ¿cómo yo? Bájate. Y no volváis más, güey, una. Y vamos a seguir entonces con este backstage no oficial. Voy a llamar a la siguiente que falta. ¿Cómo se llama? ¡Chuto! ¡Chuto! No, 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 no. Este taxi está ocupado. Apúrate, pof, vieja ridícula. Y cierra porque hay una... Un... 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 Sube. Ah, no, querés que te entreviste perfecto. No, 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 vengas a cerrar la puerta tampoco. No, vengas a hacer el protagonista. Sale de aquí. No. Estas guayas son tan insolentes, oye. Mira, mira, ¿dónde vas a subirla? Ahora viene por ahí. ¿Por qué esta güeya? Mira, sale de aquí. Espera. Espera. Pero siéntate bien. Acómodate los cocos, por favor. ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Pero qué está pasando aquí, señores? No pasa, señora, venga. ¡Ay! Espera, ¿qué momento se... Ya. ¡Ay, esperate, esperate, que me dales pie! Isabela Marín. Era un hueón al lado de los dos maricones que trajiste bailando que eran más mujeres que vos. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, ¿a cuál té de los dos te estáis comiendo? Al más chiquitito ya se los zampó hace dos años atrás. Está hecho bien pasiva, 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 pasiva. Porque se comía un cola. Hoy día llegó una borracha drogada y no sé qué chucha se echó en el cuerpo y se fue cagando. Chichi Legrand, fuiste la eliminada esta noche. Te farreaste la oportunidad porque andaba carreteando en otro lado. Oiga, ¿qué le parece que usted se había salvado y Chichi Legrand se fue cagando? Qué negra. Andaba donde la Dakota, dicen por ahí. Puta, mala suerte por Chichi, te veo en el cielo. Sin juntarte con la Dakota, perrita, te fuiste a la cresta. O sea, ¿podemos decir que Dakota San Pierre le está limpiando el camino a usted? Exacto, lo está dando una pequeña ayuda. Pues Dakota te mando alguna otra para que me la mande igual de pésima. No te coño. A ver, pongamos a alguien. ¿A quién tenemos? La Biancardia, la Kate Heusser, perdón, la Kylie Vann. Ahora que se fue la vieja, está ahí dentro de las cinco finalistas. Llegas. Llegas a la final el día 4 de septiembre. Si tengo que vender el cuerpo, si tengo que prestar el hoyo, si tengo que hacer todo, voy a llegar a la final. Si me tengo que comer al camarógrafo, si me tengo que comer a la conductora, voy a hacer lo que sea para llegar a la final. Si tengo que, papito Jano, call me baby. No debería haber seguido ella. No era su momento, pero lamentablemente el público no la premió. Porque ella, o sea, si queréis tomar, drogarte, weona, emborracharte, hazlo después que haces show. Por ella anda llorando la guacha culia en la esquina. Eso, feliz de, feliz de, de haber, de llegar a la instancia que estoy. Pero y la felicidad, ¿dónde la dejó? Es que estoy mal ahora, pues por eso me puedo estar feliz. ¿Por qué está mal? Porque mi marido me pegó. ¿Podemos hacer una campaña no más violencia a las travestis? Sí, yo creo, la Bambi dijo que me iba a ayudar. ¿De quién crees tú que va a ganar este reality, de las que he visto hoy día? La, es que no me sé el nombre. La, puta la, la flaca. La flaca. La bambidita. Ella, la encontré súper buena. Buena cabra. Mira, sí, lo bueno de estas cabras es que son ingeniosas. ¿Llegas a la final? Eh, eh. Mira, las cosas como están, yo creo que llego. ¿Cómo llego? No sé. Pero sí fue lo mejor de la noche. Ah, te está calentando. Esta tía es pichulona. Ella era un travesti, era un travesti, ella era un travesti. Esta es un paso de llegar a la final. Llega a la final, ahora que se fue la vieja, ¿qué opinión tienes de eso? ¿Nadie se imaginó que iba a seguir cagando a la vieja? No, pero gracias Dakota San Pieri no hiciste un favor a todas porque el humor de la vieja era imposible romperlo. ¿Qué le diste? No sé, pero la vieja llegó pésima. Oye, pero estaba hiperventila. Está comiendo, chicas. Y ella se mandó hoy día el chichazo, 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 pero mal, mal. Toma después del show, pues vieja culián. Bueno, ella claramente hoy día ganó porque trajo como 50 bailarines, los mismos que aplaudieron por ella. Y la weona ganó la platita y tuvo que pagarle al tiro por weona. Así que, no, y aparte que hoy día estaba caracterizando a su expareja. Pero la Ana Victoria Mamonde. El mismo maquillaje, la misma peluca, el mismo traje y el mismo show que la otra. No alcanzamos a echar antes que se pegaran los talde y se fuera. De la final. Ah, ¿va a llegar la final? No, no, no. Qué bueno. Chao. Uno no tiene que gastar tanta, tanta cosa en, en, en cosas. O sea, en, en... Por eso uno no tiene buenas amigas que prestan. Por eso uno presta, se convierte, presta a ti la peluca. Eh... Ella me va a prestar a mí peluca. Pobrecita. No, no, porque, no, porque... Señores, yo lo voy a decir. No, bueno, no. Porque esta es una campaña para que la puta quede cesante. No. No te gustó palabrearme, concha tu madre. Vos agarrares los dedos a la vieja que cuida y... No, pero mira. Espérate, espérate, ven, 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 ven. Te quedaste enganchada. Espérate, espérate. Levántate, párate, párate, párate. Culito de vieja, señor. Una tiene que ser guatona siempre, como me dijo la tía Angie. Una tiene que ser guatona siempre. Y uno tiene que asumir que es guatona. No como vos, que miras de la cara que tenís y todavía no asumís que soy fea y narigona. Y anda ahí haciendo más encima temas de cabra chica, por favor, señor director, ponga el tema que hizo hoy día, la guayaculia. Yo tengo grande la nariz, por lo tanto me toma Ariana Grande. Sí, pues si lo tiene todo grande. Porque esta maraca y la concha de tu madre es fea, culiá. Narigona y la concha de tu madre, sin asunto ni nada. Es verdad, verdad, verdad. Es verdad, pero uno tiene que tener un respeto, aunque sea un pordiocero en la calle. Respeto. Sí, un respeto. Las travestis pedimos respeto. Para todos mis travel lovers y los fanáticos de las traves. Una tetita. Ahí está la otra. Adiós, muchas gracias a todos por venir a mi show. ¡Eh! Voy a salir porque para que estén más cómodas. Cuidado con las panties. ¡Ay! ¡Las panties! ¡Oh, Dios mío! Las panties que las vi a Ascardi lo vende a dos lucas. Me selló hasta mis lentejuelas el vestido. ¿Cómo se puede decir esto del camarín? Bajo su responsabilidad, después el Jano es lo que vuelva de Miami y te va a decir todo. No, es Miami. Él fue a E-U-U. ¡Ay, Miami! ¿Dónde quedan? ¡Colombia, tonta huevada! Pero es que suena más bonito E-U-U. ¿Qué es E-U? Estados Unidos. ¿Y qué es? ¿Una ciudad? Un país, po. ¿Y qué es Miami? ¿Una ciudad? ¿De dónde? B-E-U, B-E-U, B-E-U. ¿Por qué? No es el hombre. ¡Ja, ja, ja! Quiero mandar un saludo a las reinas de las travestis de la región de Serena. Un besito a ella. Muchísimas gracias por todo el apoyo viral. 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 Ya. Muchas gracias. ¡No, pa! Espera, te pasito. También quiero cambiar un saludo. ¿Cómo que la Juli no me va a estar mandando saludos? ¡Chipa Mowgli! Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá. Porque sí, somos el canal no oficial del backstage. Pero lo pasamos estupendo todos los domingos. Y ahora, porque realmente estamos buscando el nuevo programa para atraer a transformistas a hacer el ridículo, como estas dos, me despido. Mi nombre es Bárbara Nielsen. No te olvides compartir, darle me gusta, opina con respeto, porque estamos en Atrevidas Hipatudas Poseídas por la Fama. ¡Chau, chau! No soy de hierro, soy humana, me dejas sola siempre en casa. Soy lupa, randa y borracheras, está aumentándote la cuenta. Después que todo esté perdido, no sé...